Sabiendo que estos niños son el futuro de la comunidad debemos darles una mejor enseñanza que ayude a desarrollar su creatividad, su forma de pensar en el futuro y que podamos mantenerlos entretenidos en cosas positivas. Así los tendremos alejados de aquellas cosas que no son buenas para ellos, ya que en la actualidad vivimos en un mundo influenciado por las redes sociales, la radio y la televisión. Con este proyecto tratamos de aportar conocimientos sanos y de buenos valores, fundamentados en la Biblia, que ayudará positivamente en su forma de pensar y a relacionarse con sus compañeros y también con sus padres. Gracias a ustedes niños y padres de familia, porque con ustedes ha sido posible llevar a cabo este proyecto. Que tengan un excelente día y también todo este año 2022 lleno de salud y vida. Gracias. 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 Gracias.